El año pasado vimos que ganaste la máscara de niebla roja, algo sorprendente en tu carrera. ¿Qué sigue para el Gran Guerrero este año? Fíjate, estamos con los ojos puestos en los campeonatos de pareja. Ya lo dijo la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, están vacantes los campeonatos de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y creo que mi hermano Último Guerrero y su servidor Gran Guerrero vamos a obtenerlos cuando nos den la oportunidad. ¿Un mensaje para todos tus aficionados? Pues gracias a la afición, gracias por seguir a los guerreros laguneros, espero que sigan creyendo en mí, siguiendo mi carrera, pues Gran Guerrero tiene más de qué hablar. Síganme carrera y les mando un gran abrazo de parte de un luchador de otro nivel, el hermanito chulo Gran Guerrero.